Chico roguero Wadale compayense compayense el Sound de Leche Leche Aquí estamos en Mexicali para toda la república Saludos a San Luis Río Colorado Que también ya estamos a todo Mecate Bueno mi distinguido Omar Chispa Oye Omar un gordo Este... ¿Tú has pisado un hoyito alguna vez? Jajaja Como mi compa si ¿Cómo lo has pisado? Mal porque me ha caído ¿Ha caído? ¿Ha caído un hoyito? Como la casa del jabonero Así es Porque yo tengo miedo Que ya han pisado hoyitos No se han caído Y les ha gustado Ahí está mira lo estamos viendo El se echó un hoyito hace rato Y no se cayó No se cayó Esto es Esto es los Reyes de la Fiesta Saludos a toda la gente de Jalisco Saludos a todos los gobernadores A toda la gente de Secretaria de Comunicación Social Y a todos los de Secretaria de Turismo También para que nos digan Donde hay que visitar Para que los de Mexicali vayan y los visiten Para que vayan y nos visiten Alguien que venga pero que vayan ¡Vámonos! Ay Y mi saludo ¡Ay! ¡Ya está produciendo! ¡Ya! Ahorita lo mando, ahorita lo mando. Ahorita lo mando, ahorita lo mando. Nada te creas.